El Centro de Rehabilitación Integral y Discapacidad brindará asistencia personalizada y especializada tanto a niños como adultos con deficiencias funcionales, secundarias a condiciones de salud neurológicas, neuroortopédicas y neuroquirúrgicas, así como alteraciones funcionales del sistema músculo esquelético. Además, realizaremos intervenciones en la detección y tratamiento precoz de las alteraciones del neurodesarrollo, previniendo de esta manera deficiencias funcionales de mayor magnitud a largo plazo. Para lograr el objetivo de independencia, autonomía e inclusión, nuestro centro cuenta con un equipo interdisciplinario y altamente calificado para tal fin en áreas de neurokinesiología, psicología, psicomotricidad, terapia ocupacional, trabajo social, psicopedagogía y médico oficiatra, entre otras disciplinas. Además, contamos con procedimientos específicos como la colocación de toxina botulínica en el contexto de una persona con espasticidad. También brindamos hidroterapia. Para diseñar el plan terapéutico específico personalizado, contamos con consultorios fisiátricos donde se realiza la evaluación y diagnóstico funcional con posterior prescripción del plan terapéutico individualizado, que es un traje a medida de acuerdo a las necesidades, requerimientos y objetivos planteados. El Centro de Rehabilitación Integral y Discapacidad está compuesto por profesionales médicos-fisiatras, psicomotricidad, fonaudiología, terapia ocupacional, kinesiología, psicología, psicopedagogía y asistente social. Lo que destaca este equipo es que está formado por un equipo multidisciplinario altamente especializado en rehabilitación neurológica, que además trabaja de manera integrada y coordinada, pero centrada en la persona, centrado en el paciente. Es decir, que no solo trabaja con el paciente durante el proceso de rehabilitación, sino junto al paciente, estableciendo objetivos, generalmente a necesidades complejas que afectan su funcionamiento. El equipo multidisciplinario no solo es importante para el trabajo durante el proceso de rehabilitación, sino que impacta de manera directa en la prevención de aquellas complicaciones que se dan por el efecto de la situación de enfermedad por la que vive un paciente y que esto nos permite reducir al mínimo e incluso frenar los efectos de la discapacidad. Esto impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas en todos sus aspectos laborales, educativos, deportivos, recreacionales y de ocio. Es decir, le permite a la persona volver a disfrutar de su vida en su entorno y con su entorno.